¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Esta es la asignatura de lengua materna para primer grado. Y nuestro tema es... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De quién se tratará? Vamos a descubrirlo. ¿Quieren? Muy bien, entonces rápidamente le damos la bienvenida a la maestra Gaby, que ya está por aquí. Maestra, bienvenida. Te saludamos con el corazón. Hola, Oscar. Te saludo de corazón. Saludo de corazón a mis niños y a mis niñas. Esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando la descripción. La descripción. Ajá. Recuerdan que en la clase pasada, clases anteriores, ya habíamos empezado con la descripción. Claro, tienes toda la razón. El día de hoy vamos a utilizar algunas herramientas. Muy bien, como martillo, desarmador, serrucho. No, esas herramientas. Ah, otras herramientas. Pero recuerdas que en la clase pasada ya empezamos un trabajo. Exacto, sí. Y entonces el día de hoy, bueno, hicimos un ejercicio y coincidían algunas descripciones que tú habías hecho con las de los niños. Así es. ¿Lo recuerdas? Bueno. Sí. Y ahora vamos a trabajar con unas tarjetas que tengo aquí. Ajá, muy bien. Te voy a ir describiendo este personaje. Se trata de un personaje, así que hay que prestar buen oído, poner mucha atención. Pero para esto vamos a anotar esto que dice aquí. Para tener más clara la descripción, vamos a tener características físicas, características de personalidad y lo que hace. Ah, ya, muy bien. Y entonces... Todo eso entonces sí son nuestras herramientas y nos ayudarán para saber de quién se trata. Así es. Bueno, entendido. Entonces voy a empezar. Aquí está. Perfecto. Pongan mucha atención niños y niñas para que ustedes también adivinen de quién o de qué se trata. Perfecto. Es madrugador. Se levanta muy temprano cuando el sol empieza a salir. Ajá. Como trabaja entre la tierra, es posible que use botas de hule. Ajá. Su trabajo es al aire libre, por lo que probablemente usa gorra o algún sombrero para cubrirse del sol. Sus manos son fuertes y a veces un poco rasposas. Algunos piensan que está sucio, pero no. Lo que pasa es que trabaja con la tierra, el agua, las plantas y otras sustancias. En algunas ocasiones toma su descanso al mediodía. Que es cuando el sol es muy intenso y cuando baja la intensidad del sol, vuelve a trabajar. Entonces debe llevar suficiente agua para hidratarse. Claro. Porque él trabaja bajo los rayos del sol. Claro, sí, sí, sí. Si ellos no hicieran esto, nosotros no podríamos vivir. ¿Quién será? ¿De quién se tratará? ¿Quién será? Ustedes, niñas y niños, ya identificaron de quién se trata. Hay varias características. Ahí tenemos entonces las herramientas que nos van a ayudar para distinguir de quién se trata. Yo creo que esta es una profesión, ¿verdad? Ajá. Trabaja con la tierra, se levanta muy temprano, sus manos son fuertes y están tal vez un poco callosas. Porque al trabajar con la tierra y las herramientas, pues se van haciendo de esa forma. El sol normalmente le está dando y es muy pesado, se tiene que hidratar. Yo creo que ya sabemos de quién se trata, maestra Gaby. ¿De quién se trata? A ver, niñas y niños. ¿Ah? De un agricultor. Así es. Y aquí está el agricultor. O agricultora. Porque también hay mujeres que se dedican a este oficio o profesión. Así es. Y si en ellos no podríamos vivir. Pues tienes toda la razón. Imagínate todos los productos que llegan a nuestras mesas día con día. De no ser por ellas y por ellos, no los tendríamos, ¿verdad? Así es. Ahora te voy a pedir que me ayudes y vamos a empezar a llenar nuestra tabla. Perfecto. Características físicas, de personalidad y lo que hace. Muy bien. Voy a empezar y dice, usa gorra o sombrero. ¿En dónde iría? ¿En las físicas, en las características de personalidad o lo que hace? Ah, pues característica física. Así es. Pues entraría allí porque es lo que usa y lo que está físicamente visible, ¿verdad? Así es. Usa gorra y sombrero. Muy bien. Pero, ¿qué sería? El siguiente es trabajador. Trabajador. ¿En dónde lo vamos a pegar? Y aunque también lo podemos ver, no todo lo que veamos es una característica física. Porque si vemos que hay una persona trabajadora, ah, bueno, sí lo estamos viendo. Pero eso más bien correspondería a la personalidad, ¿verdad? Así es. Correcto. Trabajador. Muy bien. Ah, aquí la siguiente palabra que tenemos, yo creo que tiene que ver un poco con justo la anterior. Y es madrugador. Madrugador. Que quiere decir que se levanta muy temprano. ¿Ustedes a qué hora se levantan? Híjole. ¿Tan temprano? No creo que tan temprano. No, bueno, pero Aurora me dijo ya muy tarde. Pedro, no puede ser, pero no te da tiempo. Ah, dice que en este momento como no están yendo a los salones de clase como normalmente lo hacen, entonces, pues, le da un poco más de tiempo. Tienes razón. Muy bien. Y la última. Y la última. Tiene las manos fuertes y tal vez rasposas. Esa es una característica, déjame escuchar, física. Muy bien. Excelente, niños y niñas. Y lo vamos a notar aquí. Claro, es más, yo recuerdo, cuando le das la mano a un agricultor, se siente la fuerza y efectivamente que está un poco rasposa. Pero es que eso es lo normal. Con las herramientas, la tierra, el sol y todo, así se van haciendo las manos, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que hace? Yo lo voy a escribir. Ajá. Tabaga con la tierra. Tabaga con la tierra. ¿Y? Hasta parece que hablé en otro idioma, ¿verdad? Ajá. Ah, pero todavía hay un poco más. Esperen. Tabaga con la tierra y pantas. Tra. Tra. Ya detectamos qué letra falta allí, ¿verdad? La. La letra R. Después de la letra T. Perfecto. Para que diga, trabaga. Tra. No, 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 no. A ver, pero suena raro también, maestra Rali. Tra. Ja. Es un poco más fuerte. No es la G la que va allí. Por lo tanto, es la letra A. J. J. Muy bien. Pero es la J y se llama J. J. Exacto. Con la tierra. 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 Ahí falta algo, ¿verdad? ¿Ya lo identificaron? A ver. Muy bien. Es Tierra. Como R, 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 R. Y el doble. México, R, R, R. Ahora sí. Y pantas. Pla. Ah, plantas. Pla. Falta una letra. Y esa letra es la letra L. Muy bien. Para que entonces se escuche plantas. Bueno. Es L. Se escriba y se escuche. Pl, pla, l, pl, pla, plantas. Es la letra L y suena L. Y junto con la P suena pl. Y junto con la A suena pla. Así es. Es L y se llama L. L. Exacto. Plantas. Es una sílaba compuesta o una sílaba trabada. Ahora sí ya lo entendemos bien y ya no parece otro idioma. Trabaja con la tierra y las plantas. Excelente. Muy bien. Ahora vamos con la segunda tarjeta. Venga. Ya lo tengo listo. Ah, pero antes de esto. Sí. Quiero mostrarte este video. Veamos entonces. Ahí viene el video. Se acerca. Ahí está. Ah, y un litro de leche. Sí, dime, Camila. Ay, ay, ay. Gracias por recordarme, Camila. La pregunta del día. Ay, es que estaba muy concentrada en la lista del súper. A ver dónde la puse. Ah, sí, aquí está. Y dice, esta pregunta la manda Giselle de la Ciudad de México. Y quiere saber si todo lo que comemos viene de la naturaleza. ¿Qué es lo que comemos viene de la naturaleza? Oh, pues la respuesta es, casi todos los alimentos que consumimos provienen de fuentes naturales. Los alimentos que consumimos se dividen en grupos. Granos, como el arroz o trigo. Vegetales, frutas, alimentos de origen animal, como la carne o el huevo. Semillas y legumbres, como los frijoles o lentejas. Y lácteos, que son todos los productos derivados de la leche, como el queso o yogurt. Incluso la comida chatarra, que no nos aporta los nutrientes que necesitamos, viene de fuentes naturales. Por ejemplo, las galletas se hacen a partir de harina que se saca de los granos de trigo que provienen de la naturaleza. O como los chocolates. Su ingrediente principal son las semillas de cacao, que se mezclan con leche y azúcar. Ah, pero también existen los llamados alimentos transgénicos. Estos han sido modificados por humanos en laboratorios para darles cualidades especiales. Y así, pues puedan sobrevivir a plagas, aguantar mejor las sequías, entre otras cosas. Hay opiniones divididas sobre estos alimentos, pero bueno, ese es otro tema. Regresando a tu pregunta, Giselle. Sí, casi todos los alimentos que consumimos vienen de la naturaleza. Excelente. Sí te das cuenta que de la naturaleza viene la mayor parte de los alimentos. Por supuesto. Y yo creo que quienes piensan que los encontramos las cosas en el supermercado, pues no es correcto pensar así, ¿verdad? Claro que no. Viene de la naturaleza. Muy bien. Así es. Pero también del trabajo que se le hace. Que los agricultores tienen y que gracias a ellos podemos vivir. Y ellas, porque también hay mujeres. Así es. Gracias a ellas también, porque ellas también son bien trabajadoras. Por supuesto, claro. Vamos con la siguiente... Tarjeta. ...descripción. Perfecto, muy bien. A ver, ¿de qué se trata? Pongan mucha atención, niñas y niños. Vamos a descubrirlo. Ellos y ellas también inician su trabajo muy de mañana. Quiere decir que son madrugadoras y madrugadores. Así es. Y también hay quienes trabajan toda la noche. Pueden ser hombres o mujeres. Antes era una profesión donde había más mujeres. De acuerdo. Pero ahora también hay hombres. Trabajan en los hospitales y regularmente, fíjense muy bien, es la primera persona que tiene contacto con el paciente. Su carácter es tranquilo, amoroso, atento, porque como los pacientes llegan con mucho dolor, estas personas los tranquilizan. Les dan palabras de aliento e inician con la toma de la temperatura de su presión arterial. Si vienen hidratados o no. Regularmente usan un uniforme. Ya sea blanco o azul. O alguna batita con dibujos. Usan guantes y ahora, como la mayoría de nosotros, pero ellos con más razón, usan el cubrebocas y gogles. Todo el tiempo en el centro de trabajo. Regularmente trabajan en hospitales, pero también trabajan en las casas de algunos pacientes, cuidándolos todo el día. Revisan sus signos vitales, el corazón, la presión. Les dan sus alimentos, sus medicamentos, en horarios indicados. Y por supuesto, acompañan y tranquilizan al paciente. Creo que ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? ¿De quién se trata? Hay muchas herramientas para poder distinguir esto. A ver, se levantan muy temprano, pero también puede tocarles un turno que es muy de noche. Nos ayudan, normalmente es quienes nos reciben cuando somos pacientes. Es decir, cuando vamos enfermos, tenemos algún dolor, nos acercamos. Ellos son los primeros. Son personas muy tranquilas porque al ser el primer contacto, quien nos recibe, tienen que calmarnos, porque seguramente llegamos con dolor, pero también con miedo. Entonces, nos ayudan a relajarnos. Nos tranquilizan. Nos toman los signos vitales, como sería la presión, la temperatura, los latidos del corazón. Así es. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. Anteriormente era más de mujeres. Y entonces es... Y trabajan en los hospitales, que es un dato que nos ubica muy bien. Yo creo que se trata de las enfermeras y los enfermeros. Así es. Y aquí están las enfermeras y los enfermeros. ¡Ándale! Muy bien. Oye, esta es una profesión maravillosa. O sea, si no fuera por ellas o por ellos, imagínate el caos. Así es. Ellos son un gran apoyo. Así es. Y en esta época... Mucho más. Tenemos que reconocerle a todas las enfermeras, a los enfermeros, desde luego a las médicas y a los médicos, pero a todo el personal que trabaja en un hospital, sobre todo, como bien dices, ahora, muchísimas gracias a todas y a todos por cuidarnos y salvar la vida de muchísimas personas. De muchas personas. Y entonces vamos a hacer lo mismo. ¡Perfecto! Tener las características físicas, de personalidad y lo que hace. Vamos a empezar. Usan uniforme. Muy bien. Esta es una característica... ¡Física! Así es. Porque lo estamos viendo y va sobre el cuerpo el uniforme, que son estas batitas o color azul o color blanco. Aquí lo voy a poner. Ajá. Usan uniforme. Yo tengo la siguiente, que es... ¡Revisan signos vitales! Ya dijimos cuáles eran los signos vitales, ¿verdad? Y entonces, ¿esto es características físicas, de personalidad o lo que hace? Pues, lo que hace, ¿verdad? Así es. Esa es una característica más bien allí, porque se refiere a parte de las actividades de su profesión. La siguiente es... ¡Dan los medicamentos! Ah, que también este es un punto muy importante. Cuando la doctora o el doctor ya te dijo de qué se trata tu enfermedad, hay un medicamento para ello. Y las enfermeras y los enfermeros se acercan a la hora que deben tocarnos esos medicamentos y es parte de lo que hacen. Muy bien. Así es, lo que hacen. Siguiente. ¡Dan los alimentos! ¡Dan los alimentos! ¿También es? Pues, también es parte de lo que hacen, ¿verdad? ¡Dan los alimentos! Claro, tienes razón. Y la última... Y la última dice, tranquilizan a las y los pacientes. Ajá. Que esa sería una parte de su personalidad. ¡Exactamente! Y qué importante y qué bien lo has detectado, porque si no tienes... Imagínense a una enfermera o a un enfermero que no tuviera paciencia, que no fuera tranquila, estuviera enojada todo el tiempo y gritando, ¡A ver, tómese su pastilla! ¡Acuéstese ahí! ¡Ay, no! Revisamos, usan uniforme, tranquilizan a los pacientes, revisan signos vitales, dan los medicamentos y dan los alimentos. Aunque, fíjate que esta última de tranquilizan a los pacientes, creo que podría caber en ambas partes. Características de personalidad, porque no cualquiera tiene la personalidad para tranquilizar a un paciente. Así es. Por eso podría entrar allí. Pero también podría ser parte de lo que hacen, ¿verdad? Porque es una actividad, tranquilizar a la paciente o al paciente. Vamos a ver este video. Muy bien, veamos entonces. Enfermería es un punto clave para la prevención, control y mitigación de la pandemia, por lo que me siento con el compromiso de crear e innovar estrategias para lograr salir adelante ante esta situación. Hoy mi inspiración es mi familia, mis compañeros, mis amigos, eres tú y tu familia. El no querer ver más muertes, quiero ver familias felices. Como mujer, el apoyo de mi familia me fortalece para seguir dando lo mejor de mí en mi profesión. Bravo, bravo. Nuevamente un reconocimiento a todas ellas y todos ellos. Y entonces ahora vamos a poner, vamos a pasar, tranquilizan a los pacientes a lo que hace, por lo que tú estabas comentando. Y entonces una característica de la personalidad de ellos es que son En Empaticos Empáticos Ahí hay que cambiar algo, ¿verdad? Ya lo distinguieron auditivamente. M Y me falta Ah, te falta la tilde en la letra A. Ahora sí dice Empáticos Muy bien Ahora sí, vamos por la última descripción. Perfecto. La tarjetita y dice También es un trabajo de mujeres y hombres. Ellos deben de saber escuchar muy bien para seguir las indicaciones que les da el director o el productor. Ser creativos para poder corregir algo que suceda al momento son muy precavidos y antes de iniciar su trabajo deben cerciorarse que todo funcione muy bien, porque de lo contrario es como si no hubiera sucedido nada. Son previsorios, así que traen un chaleco con muchas bolsas, en donde traen pinzas de madera, tarjetas de memoria, desarmadores, discos, micrófonos. Son previsorios, suelen utilizar diademas para comunicarse y en ocasiones trabajan al ras del piso y en otras parece que vuelan. En ocasiones trabajan dentro de habitaciones y en otras lo hacen al aire libre, en el mar, en las montañas, en trenes, uff, en muchos lugares. Su cámara es lo más preciado, pues con ella registran lo que sucede. ¿Quién será? Ajá, ajá. ¿Están pensando ustedes allá en casa lo mismo que yo? ¿Eh? Se trata entonces de... ¡Exacto! De las camarógrafas o camarógrafos. Aquí los tenemos, ¿verdad? Oye, también quiero reconocer el trabajo de todos ellos, de todas ellas. Muchas gracias, muchas gracias, queridos compañeros. Muy bien, ¿y aquí está? Muy bien, muy bien. Oye, esta es una profesión muy interesante también. Ahí lo tenemos, mira, ahí está una camarógrafa. Perfecto, y tienes razón. Hacen muchísimas cosas y están por todas partes. En la tierra, en el aire, en el agua. Es un trabajo que nos permite conocer muchos lugares, probablemente en donde no hemos estado y tal vez ni estaremos jamás, pero gracias a ellas y a ellos nos lo pueden mostrar. Nos podemos trasladar a ese lugar. Exacto. Vamos a empezar con las características físicas de personalidad y lo que hace. ¿De acuerdo? El primero que tengo es que son creativos. Ah, eso corresponde a parte de las características de personalidad. Muy bien. Creativos. Son creativas o creativos. Muy bien. Y saben escuchar. Saben escuchar. Esa es otra característica, exacto, de personalidad. Personalidad. Muy bien. Saben escuchar. Aquí tengo otra. Usan diademas. Estos audífonos, ¿verdad? Para escuchar muy bien lo que el productor o director o directora, productora les van diciendo. Y entonces serían. Características físicas. Físicas. Es lo que usan. Muy bien. Muy bien. Esta es otra y dice previsores. ¿Ya identificaron de qué características se trata? Pues de personalidad. Muy bien. Oye, qué barbaridad. Son rapidísimas las niñas y los niños. A mí me da mucho gusto. Bien atentos. Previsores. Precabidos. Es la siguiente. Precabidos. También. Ya saben en dónde colocarla. Muy bien. Características de personalidad. Perfecto. Tenemos otra. ¿Quieren verla? Es esta. A ver, ¿quién alcanza a leer? A ver, Juan. Y dice. Exactamente. Con su cámara registran lo que sucede. Esto sería. Esto sí. Ya cambia, ¿verdad? Ya es otra categoría. Ahí. Física. Lo que hace. Lo que hace. Muy bien. Con su cámara registra lo que sucede. Aquí tenemos otra y es que son atentos. Atentos. Ustedes, ¿dónde creen que quepa esta categoría? Es una característica de personalidad. Muy bien. Atentos. Aunque yo conozco algunos que... No, 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 no. Todo mundo es muy atento. Y la... No, no, todavía no es la última. Tenemos otras dos. Vamos a apurarnos un poco entonces. Aquí dice. Trabajan en espacios cerrados y al aire libre. Que era lo que decíamos. En este caso, por ejemplo, estamos en un salón. Aquí estamos en un espacio cerrado. Pero cuando está la naturaleza, se van a un río, a los mares o por el aire, pues eso es al aire libre, ¿verdad? Esto es lo que hace. Perfecto. Y finalmente, ahora sí tenemos, usan chaleco con muchas bolsas. ¿Ustedes han visto estos chalecos? ¿Tú los has visto, maestra Gaby? Sí. Y traen sus herramientas ahí. Esto es parte de las características físicas de lo que usan. Y todas esas cosas son muy útiles. Es características físicas. Exactamente. Tienen mucha razón. Y vamos, ahora quiero mostrar un video. Veamos entonces que está hecho por una camarógrafa o camarógrafo. Así es, ahí está. Mi mamá es muy bonita. Mi mamá es bonita porque se pina muy guapa. Es bonita porque me da palomitas y me como palomitas. Tiene ojos color café. Tiene el pelo largo. Te la baja mucho. A mi mamá me gusta reír mucho. Me gusta pintarse la boca. Me gusta ser una reina. A mi mamá le gustan las flores. A ella le gusta la música. Me gusta ver a la televisión con ella y me abraza. Es muy divertida. Me gusta estar mucho con ella. Siempre la acompaño a muchos lugares. Me gusta abrazar a mi mamá. El que me abrace. Me da besitos en el cachete. Es muy buena conmigo porque me cuida. La quiero mucho porque la amo. Muy bien. Hermoso este video. Demuestra la descripción de su mamá. Exacto. Y como reto, niños y niñas, ustedes pueden escribir las características físicas de personalidad y lo que hace su mamá. Ese es un gran reto. Pero estoy seguro de que ustedes lo van a poder realizar. Muy bien. Así es. Y también les pido que escriban algunas palabras que el día de hoy trabajamos en nuestro cuaderno de palabras. Perfecto. ¿Sale? Muy bien. Maestra Gaby, pues te queremos agradecer mucho por todo lo que hoy nos has compartido y te agradecemos con el corazón. Les agradezco, niños y niñas. Hasta pronto. Nos vemos muy pronto. Así es. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Quién será? de la asignatura de lengua materna para primer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, maestra Gaby, ha llegado el momento de... Movernos. Movernos. Y yo me voy a mover como un camarógrafo. Ya sé, voy a perseguirte así policíacamente, pero soy el camarógrafo. ¿Qué estás? Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa.cep.gov.mx.